Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, mamita yo que siento todo Muy dentro de mi, mi, muy dentro de mi, mi Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, oh, 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 oh Porque la noche ya empezó, yo ha hecho mi DJ Tú y yo otra vez, yo ha hecho mi DJ Bailando este ritmo latino, yo ha hecho mi DJ Que vamos a enloquecer, yo ha hecho mi DJ Acércate, abrázame, bésame muy lento Enseñaré que te proveeré, por siempre estaré a tu lado Bésame muy lento Enseñaré, contigo misma tiempo Bésame muy lento Bésame muy lento Enseñaré, contigo misma tiempo Bésame muy lento Acércate, abrázame, tu pensamiento Bésame muy lento Te enseñaré, te protegeré, por siempre estaré a tu lado Bésame muy lento Bésame muy lento Bésame muy lento Let's go